Se enfrenta a la rubia de todas las mañanas, la hija de Sofovich con el shenga, ¡Vila! Mirá Mariana, la verdad que te admiro, admiro tu trabajo, admiro tu crecimiento, admiro tu evolución, admiro tu personaje. Pero en este momento no voy a admirar nada, se va a borrar toda mi admiración, porque nos vamos a enfrentar. Y acá no me gusta perder. A mí tampoco me gusta perder. ¡Eso! ¡Ponela en su lugar Mariana! Entonces que gane el mejor. Vamos cuando quieras, ¿empezás tú o empiezo yo? Empiezo yo. Bueno, muy bien. Cuando quieras Mariana. Bueno, a ver, a ver. Matiene altura, ve todo. Mirá, mirá, con tanta elegancia. Y yo siempre me agacho así nomás. ¡Oh, ojo, ojo! Mirá, mirá el color. No, no. ¡Ojo! No, 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 me está sobrando me parece a mí. ¡Ah! Si esto no es Mariana, Mariana, ¿dónde está? ¡Oh, lele! ¡Oh, la, la! Una ficha picantona, Mariana. Así que vamos con la primera pregunta. Mariana, no quiero ser atrevida, pero... ¿Un adjetivo que te describa en la intimidad íntima de la intimidad? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ah, soy muy desfachatada. ¡Ah! ¡Qué carona! ¡Sí! ¡Qué carona! Muy bien, contestaste muy rápido, la tenés clara, ahora voy yo. Está difícil, te digo que quedan poquitas fichas. Gracias, Valeria. Voy a conectar, voy a conectar, yo tengo una conexión especial con Valeria Lynch, voy a agacharme a lo Mariana y voy a sacar la ficha a lo Mariana. ¿Yo también te tengo que hacer preguntas? No, solo si se me cae Mariana. Me gustaría igual, eh. Me gustaría mucho. Cuando quieras, Mariana, ¿te toca otra vez? Bueno. Te deseo suerte en pila porque la verdad es que casi no quedan fichas. No necesito suerte. ¡Opa! Se va a acabar, se va a acabar, llega Vila en Uruguay. ¡Ay, qué miedo! Bueno, tal vez un poquito de suerte necesitan. Andale a buscar donde quieras. Ese tono me encanta. A ver, a ver. Alerta, peligro de derrumbe. Me voy a tomar un drink. Wait a minute. ¿Querés un orange juice, Mariana? Si quieres un jugo de naranja. Decime jugo de naranja, me asustás. ¿Qué es eso? Me estoy insultando. Está nervioso. ¡Ay, la... ¡Eh! Bien, Mariana, no pasa. Ya es tarde, ya es tarde. Con una mano sola, Mariana, te estoy mirando. Oh, mi Dios. Muy bien, Mariana. Muy bien, Mariana. ¿Y ahora qué hago? Creo que no me quedan fichas. Se fue fosentoso. Muy bien. Muy bien, Mariana, jugando al shenga. ¿Verdadero o falso? ¿Perdonaría una infidelidad? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Sí. ¿Se perdona? Sí, sí, mato a la otra, pero a él lo perdoné. ¡Ah, muy bien! Muy bien. ¿Ya te pasó alguna vez de perdonar una infidelidad? No, nunca las perdoné en realidad, pero con mi marido no me pasó. Me he pasado con otros noviecitos, que no las perdoné, pero ahora estoy más grande. ¿Entendés otras cuestiones? Sí, en realidad creo que no perdonaría la desproligidad, digamos. Como que no te cuide. Claro, que no me cuide, que sea con alguien conocido, con alguien que yo conozca. Sí, se fue de viaje y bueno, salió con los amigos en Las Vegas y bueno. Código, código. Que sea con Leven. Queda en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Muy bien. Producción, yo tengo una consulta para hacer, porque esto creo que está pasando por primera vez, no sé en qué cámara está ahí. O sea, no tengo ficha para sacar. O sea, podemos hacer un plano general del Shenga Vila y creo, creo que no tengo ficha para sacar y voy a tener que hacer alguna técnica japonesa. Tengo que hacer una técnica japonesa. Bueno, vamos, vamos arriba, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno. Yo te dije que venía a ganar. Estás peligrosa, Mariana, me estás sobrando. Bueno, voy. No, por favor, que no. Si se me cae, Mariana. Si no se te cae a vos, se me va a caer a mí, así que... Si se me cae, Mariana, vos me podés preguntar lo que quieras. Bueno, dale. Mariana, Mariana, eso es justicia, vamos. Alejate porque te podés lastimar, Mariana. Vamos. Si logro hacer esto... No. Se van todos, se van todos de acá. ¿Pero es que vas a sacar esta? Sí. ¿Qué pretendés que se caiga? ¿Se puede? No, yo qué sé. Nunca lo hice, Mariana. Qué mierda. La verdad es que yo también tengo miedo. ¿Querés mandar a una tanda? ¿Vamos? ¿Vamos a una tanda? Sí, sí, mandamos. ¿Puedo usar las dos manos esta vez? No, pero yo puedo la duenda de... Aunque sea. Dios mío. Bueno. Ay, ay, ay. Pará, creo que es mejor esto. Es mejor esto. No, ¿esa? Pronto. Ayúdenme. Ayúdenme. Vamos, Mari. Mándenme energía. Vamos, Mari. Vamos, Mariana. Que me... Ah. Chau, 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 chau. Dejá que se vaya. No sufran más. ¿Ya está? Vamos, Argentina. Vamos, por fin. Por fin. ¿Qué me gané? ¿Un auto? Mariana, yo te voy a dejar acá. Bájame la música. Vas a pensar una pregunta que le vas a hacer a Andy Vila. Es el momento que vos le podés preguntar lo que vos quieras, ¿eh? Ok. ¿Estamos? El momento a la venaza. Yo me voy. ¿Querés hacerlo ahora o querés hacerlo, pensarlo bien y lo hacemos después? Como quieras vos. Bueno. Este momento. Pará, ¿la vas a hacer ahora? ¿La puedo hacer ahora? Lo dejo solas. Lo dejo solas. Mariana. Ay, mira qué sobradora. Ay. Después lo firma. Lo firma. ¿Puedo disparar? ¿Me va a disparar? En este momento, ¿eh? Lo disfruto. Dios mío, Mariana. Mariana, te creo capaz de cualquier pregunta, la verdad que... Bueno, es una pregunta que se hace mucho ahora. Bien. Hay algunos que están de acuerdo, otros que no. Ay, sí, 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 sí. Ay, Dios mío. Decilo, Mari. ¿Trios sí o tríos no? ¡Vamos! Lo que la quiero. No tiene nombre. Ojo, no agregues a nadie más, es trío. ¿Te respondo ahora? No. Claro. No, mañana, cuando se vaya. Bueno, voy a decir la verdad de la verdad, ¿eh? Voy a ser totalmente honesta, yo a corazón abierto. Yo, en lo personal, hoy en día, la verdad me alcanza y me sobra así, mano a mano. Mano a mano. Hoy, hoy, hoy en día. No digo que en un futuro... ¿Eh? ¿Eh? T Dalí, hoy en día. Gracias por ver el video.